¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, en este programa aquí en mi canal de YouTube quiero retomar con ustedes un tema del que les hablé la semana pasada. Para el que lo quiera buscar entre los archivos, el programa se llamó El Boom River y estaba relacionado con esta revolución que está produciendo el equipo millonario que hace ya 17 partidos, que juega como local con las tribunas llenas, con las entradas agotadas en la previa. No va a ser la excepción contra Newells este sábado. River jugará con las entradas agotadas nuevamente. Y también con el récord histórico que acaba de cansar River, que ha llegado a más de 236.000 socios. Es récord histórico para River, ¿sí? En los 121 años de historia del club esto no había pasado nunca. Superó la barrera de los 236.000 socios River. Esto es sumando a los socios comunes con los miembros de la comunidad Somos River que vendría a ser lo que en otros clubes serían los socios adherentes, ¿sí? Así que, bueno, es una revolución que se está produciendo en River. Un fenómeno que tiene que ver, yo creo, con un cambio cultural, un cambio de paradigma de los hinchas de River que desde hace un tiempo largo acompañan al equipo de manera muy pero muy masiva. Y por otro lado también están apoyando muchísimo al club porque lo que está ocurriendo con el tema de los socios y a este punto quería ir y me quiero meter en este tema puntual, le está dando muchos réditos económicos al club. Si hoy River puede tener un plantel absolutamente competitivo, si puede encaminar las obras que se están realizando en el Monumental con la construcción de todo el anillo inferior de tribunas, con los cambios de todas las butacas del estadio, tiene que ver con que obviamente River consiguió el naming, el nombre de más monumental para su estadio, consiguió una venta anticipada, una preventa de palcos que le dejó muchísimo dinero, consiguió también sponsors que le han permitido avanzar en esta obra que va a demandar un gasto total de cerca de 45 millones de dólares. Bueno, todo esto está vinculado con una mejora en el aspecto económico-financiero del club que también se ve reflejado de manera sustancial por el aporte de los socios de River. Y voy a decir de ustedes porque sé que muchos de los que están del otro lado son no solo hinchas, sino también socios de River. Y el aporte de ustedes evidentemente también está siendo fundamental. Sé que en breve va a haber un nuevo aumento de la cuota social y que eso genera malestar, algo de fastidio, porque la situación en la Argentina claramente está muy difícil para todos. Es una situación difícil la que afronta el trabajador argentino promedio. Y sé que para muchos de ustedes es un esfuerzo muy grande pagar todos los meses la cuota. A ver, independientemente de esto, que sé que no les genera ninguna gracia que el club vuelva a aumentar la cuota social, que quiero aportarles este dato de la importancia que tiene cada uno de los hinchas para que River siga creciendo como lo está haciendo en este último tiempo. A ver, los ingresos representan de las cuotas sociales el 45% de la entrada de dinero ordinaria del club. Ordinaria tiene que ver con las que se pueden prever. 45% lo aportan los socios. El 20% de los ingresos de River lo aportan los abonados que tienen tu lugar en el Monumental y la venta de tickets, la venta de entradas para los partidos. Después, un 30% lo aportan los sponsors y un 5% lo aportan otros ingresos, como por ejemplo la cuota del colegio, la cuota del Instituto River Plate, la cuota de la Universidad River Plate, lo que ingresa a través del departamento físico. Diferentes son los ingresos por ventas, que claramente es el otro ingreso más importante de River, pero que es un ingreso extraordinario porque River no lo puede prever. O sea, River puede imaginar que va a vender a una determinada cantidad de jugadores, pero no lo puede prever, no lo puede poner o tener contemplado en su presupuesto. Así que hoy, insisto con esto, el aporte de los socios de River es fundamental para el club al punto de que representa lo que ustedes pagan todos los meses, el 45% de los ingresos mensuales en River. La verdad, un número impactante y que tiene que ver con el apoyo que el hincha de River, que el socio de River le da a su club permanentemente. Acá el apoyo no es solo para el equipo en el Monumental, sino que es para el club también. Y en la medida que River siga creciendo de esa manera, seguirán teniendo los hinchas equipos de mejor calidad para ir a alentar, planteles competitivos, el club seguirá creciendo con obras importantes como las que viene teniendo ahora. Es decir, el apoyo de los hinchas, de los socios de River hoy, de ustedes, es fundamental. Así que bueno, quería comentarles todos estos datos que estuve averiguando porque me parecía interesante compartirlos con todos ustedes y que los tuvieran muy presentes. Así que les dejo un saludo para todos, les mando un abrazo y como siempre nos reencontramos en breve y me gustaría leer sus sensaciones respecto de todo esto que les estoy hablando, incluso también de lo que representa para ustedes el aumento de la cuota. Los leo. Saludo grande para todos. Chau, chau.